Por una u otra razón, los siguientes conciertos fueron bastante polémicos o dieron de qué hablar. Y claro, las razones de estas críticas son debatibles en algunos casos, pero en otros ciertamente fue el error humano. Como en el primer caso, que fue considerado como el concierto más mortal del K-Pop. Pues debido a varios factores y personas, terminó en una completa desgracia que cobró varias vidas. Y bueno, esto ocurrió en el 2014 durante una presentación de 4Minute en el primer festival de Pangea Tecno Valley. Concierto en el cual varios grupos se presentarían. Así que debido a eso, había muchos asistentes al concierto. Pero el lugar en el que se realizó el concierto fue precisamente el problema. Ya que por el poco espacio y para ver mejor el concierto, varias personas se pusieron encima de un ducto de ventilación. Y se pararon en este ducto al creer que era seguro y por estar frente al escenario. Pero por el peso de las personas, en un momento la reja del ducto se cayó hasta el fondo. Y con esta reja también cayeron varias personas que estaban paradas encima de ella de una altura de aproximadamente 10 metros. Una caída totalmente mortal. Y tristemente esta caída cobró la vida de 16 personas. Obviamente tiempo después se criticó a los organizadores muy duramente. Luego tenemos a las chicas de Blackpink, cuya reciente gira fue duramente criticada por algunos medios internacionales. Y es que a lo largo de su tour, que ha durado prácticamente un año, en una que otra ocasión se ha visto al grupo recibir una que otra crítica. Primero, a inicios de este año en su concierto en Singapur, Blackpink vio de qué hablar. Y es que si bien varias personas quedaron totalmente satisfechas con su concierto, unas que otras expresaron su decepción. Y ese es el caso de un supuesto ex fanático incondicional, el cual hizo una dolorosa reseña de su concierto en Singapur. Y es que mediante Reddit, este supuesto fanático expresó su frustración y hasta decepción. Él dijo, Si lo disfrutaste, estoy realmente feliz por ti y creo que hay cosas que disfrutar en el concierto. Sin embargo, sentí que no estaba a la altura de los estándares. Estándares que estaría el grupo de chicas más grande del mundo en este momento. Así como de veteranas que han estado en la industria durante 7 años. Además, este usuario también opinó que el rango de precio de la entrada era bastante elevado para 1 hora y 40 minutos de concierto. Y según este usuario, este tiempo era corto para compensar la entrada. Luego hizo una comparación con otro grupo de chicas que suelen dar presentaciones de más de 3 horas. Y que hubiera esperado que el concierto de las chicas de Blackpink hubiera durado por lo menos 2 horas. También se puso a criticar las actuaciones de las chicas analizando la energía que daban en el escenario. Y aunque cuestionó la energía de las demás miembros en el escenario, para Lisa fue todo lo contrario y dijo que parecía esforzarse genuinamente. También dijo que varias personas podrían llegar a catalogarlo como un hater, pero en realidad era un ex-bling incondicional. Más tarde, en junio de este año, también se vio recibiendo críticas fuertes a Jenny. Esto durante su gira en Australia. Y es que se la criticó por abandonar temprano el concierto en Melbourne. Y es que en el segundo día de su parada en Australia, se informó que Jenny había abandonado el escenario a mitad de una canción. Y luego que abandonó el escenario, Jisoo, Rosé y Lisa explicaron a la audiencia que Jenny se sentía mal y que debían seguir sin ella. Más tarde, la agencia dio el comunicado de que Jenny no pudo completar el concierto debido al deterioro de su condición. También la propia Jenny se disculpó mediante su Instagram. Y claro, aunque fanáticos fueron comprensivos, internautas no lo fueron tanto y llegaron a redes sociales para expresar su indignación. Y dijeron que no era la primera vez en la que ella abandonaba un espectáculo, alegando que hizo lo mismo en conciertos de Hong Kong, Tailandia, Copenhague y Canadá. Otros también comentaron que si Jenny realmente no se encontraba bien, podía haber informado a los fanáticos antes de irse. O simplemente no actuar antes del concierto, pero que marcharse sin decir una palabra era una falta de respeto. Y por último, una crítica realizada por el famoso periódico Le Parisien. Y es que el 2 de septiembre de Le Parisien publicó una reseña poco favorable hacia los conciertos celebrados en París. Y claro, es debatible si la acusación de las chicas fue buena o mala. Pero según la opinión de este periódico, no estuvieron a la altura de los estándares. Y claro, han habido fanáticos quienes han defendido a las chicas a capa y espada. Y han alegado que el periódico fue injusto con las chicas. Pero bueno, sea como sea, los comentarios de los internautas fueron los siguientes. Sí, realmente parecían parezosos con el baile. Lo menos que puedes hacer es hacer que tus fans sientan que no fue una pérdida de dinero. No organizes conciertos y solo vas a subir al escenario para matar tiempo y ganar dinero. Francia es un país lleno de gente egoísta y una cultura de supremacía. Siempre odiarán el K-pop mientras elogian a los artistas canadienses y a los suyos. Un periodista cuyo gusto es The Weeknd. Sí, esto fue simplemente. No, no lo fue. Fue vergonzoso, para ser honesto. La perfección que tenían en sus días de debut sea ídoles, falta práctica, ensayos, comunicación entre los miembros. La actuación expuso el hecho de que no han estado ensayando juntos, especialmente los tumores de que Lisa se iba. Las habilidades de Jisoo, como siempre, nunca parecen mejorar, por lo que ya ni siquiera vale la pena mencionarlas. Y bueno, esa fue la opinión de varios de los internautas. Pero a pesar de esto, no todo ha sido malo, ya que recientemente se ha dicho que el tour de las chicas ha sido uno de los de mayor recaudación. Otro concierto que también fue bastante polémico fue el primer concierto de la gira en solitario de Liz Serafin. Y bueno, este concierto tuvo lugar el pasado 12 de agosto, cuando las chicas cantaron en el escenario algunos de sus más grandes éxitos. Y claro, el evento parecía haber sido todo un éxito, pero luego vino una polémica. Algunas personas de la audiencia no pudieron evitar ver el cómo parecía que las chicas estaban haciendo sincronización de labios. Y cuando los clips de este concierto se hicieron virales, varios internautas comenzaron a criticar rápidamente a las chicas, comparando el costo de las entradas con su actuación, llamándola incluso actuación mediocre. Y bueno, algunos de los comentarios de los internautas fueron... No es culpa de Liz Serafin que sean amados. Además, no sincronizaron los labios. Hay un retroceso débil, pero las voces en vivo son muy fáciles de escuchar cuando cantan. Sí, totalmente de acuerdo con los comentarios y las respuestas. Son tan malos cantando en vivo hasta el punto que incluso sincronizaron labios con el fanchat. Estuve en el concierto y solo hicieron playback para esta canción. El resto fue cantado en vivo. Y por último, otro concierto también bastante criticado fue el concierto de verano de PSY. Y es que este concierto generó críticas mucho antes de realizarse esto debido a lo que utilizarían. Y es que para este concierto PSY iba a utilizar por lo menos 300 toneladas de agua potable. Y esta agua sería arrojada al público. Pero lo que se criticó de esto es que Corea precisamente estaba en medio de una gran sequía. Y en medio de esta sequía, PSY iba a desperdiciar 300 toneladas de agua potable. Ella luego de el concierto también hubieron otras críticas, como que los asistentes habían contraído COVID-19. O la trágica muerte de un miembro de él personal mientras desmantelaba el escenario. Razón por la cual incluso la propia empresa de PSY estuvo bajo investigación. Y bueno, ya que viste esto, si te gustan los videos relacionados con el K-Pop, pues ¿qué esperas para suscribirte? Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!